Y hace un ratito comienzo, el tiempo siempre va volando Y no sabía hasta cuándo, es que le toca estar aquí Manda la razón, tranquilo, porque no te lo hagas Por eso manda la razón, hay que estar serena Y acá te dejo, suave, suave, esto es poquito Por eso manda la razón, vamos, vamos, vamos Y acá te dejo, suave, esto es poquito Manda la razón, que alán para ellos esta calabalco Oye, el 17 de abuelo, vamos, vamos Y acá te dejo y si cogemos un carro, vamos Y acá te dejo, que sea una Silicon Pero que sea paradero Manda la razón, vamos, vamos en la casa por la ventana, hasta que llegue el amanecer, vamos a pasar a ver, que todo el mundo baile, que todo el mundo voce, se disienta, vamos a pasar a ver, de la noche y la noche, vamos a pasar a ver, con el beso, y ya nos vemos bienvenido a la fiesta, vamos a pasar a ver, vamos a pasar a ver, que todo el mundo va a pasar a ver, que todo el mundo va a pasar a ver, que todo el mundo va a pasar a ver, que todo el mundo va a pasar a ver, que todo el mundo va a pasar a ver, que todo el mundo va a pasar a ver, que todo el mundo va a pasar a ver, que todo el mundo va a pasar a ver, que todo el mundo va a pasar a ver, que todo el mundo va a pasar a ver, que todo el mundo va a pasar a ver, que todo el mundo va a pasar a ver, que todo el mundo va a pasar a ver, que todo el mundo va a pasar a ver, que todo el mundo va a pasar a ver, que todo el mundo va a pasar a ver, que todo el mundo va a pasar a ver, que todo el mundo va a pasar a ver, que todo el mundo va a pasar a ver, que todo el mundo va a pasar a ver, que todo el mundo va a pasar a ver, que ¡Gracias! 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 ¡Gracias!